Pues qué bonito es Pénjamo, amigas y amigos, y chequen ustedes el espectáculo que les ofrezco. Una rodada, una rodada ciclista, y que en estos momentos se está arrancando desde lo que son aquí, en los Campos Juárez, en la ciudad de Pénjamo. Y pues observen ustedes, de todas las edades, mujeres, hombres, niños, niñas, estamos participando en esta gran rodada que organiza el grupo Cansarranas. Y ahí van, amigas y amigos, pues, puestos, prestos y dispuestos a llegar hasta lo que es la cola de la presa. Los integrantes del grupo Cansarranas, ya Paola se me cansó, hombre, no, que pues. Pues ahí van, ahí van, chequenle, ahí está todo el montoncito. Ahí van, ahí van, con rumbo a una meta, a una meta definida, allá en lo que es la cola de la presa La Golondrina. Felicidades a todos estos deportistas que, pues, el día de hoy están practicando el ciclismo. El grupo de ciclistas Cansarranas presente. ¡Enhorabuena!